Gente amiga de YouTube, una vez más, bienvenidos Acá estamos de vuelta chicos, listos para iniciar el capítulo número 2 Vamos a ver como sigue Previamente nos avisaron que, que bueno, que existe otro avistamiento del sonámbulo Así que acá en este video vamos a averiguar de que se trata todo esto Bien, amigos no perdamos más tiempo y empecemos ya mismo con esta aventura Esto es Criminal Case S.A. Perdonen, no dormí muy bien Empecemos ya mismo Muy bien, vamos con el capítulo 2 Gracias a Dios que está aquí policía Estatalaran, reportaron haber visto al sonámbulo No tengo idea de lo que es un sonámbulo, pero tomando en cuenta el nombre, ¿por qué salió despierto durante el día? Desde hace años, la gente en el bosque ha visto sombras extrañas en los árboles y escuchando pisadas a sus espaldas Y cuando voltean, no ven a nadie También hay historias de gente que ha desaparecido y cosas peores A mí me suenan a historias que se inventan los padres para evitar que sus hijos fallan al bosque por la noche ¿Está insinuando que el monstruo ese podría tener algo que ver con el asesinato de Paula? ¿Y justo ahora alguien acaba de ver a ese tal sonámbulo? Cerca del círculo de piedras en el bosque Unos turistas dijeron que un hombre andrajoso se les echó encima y los ausentó Bueno, si alguien está atacando a la gente, tenemos que ir a ver qué está pasando ¿Verdad, policista, Tararan? Además, la víctima estuvo deambulando por todo el bosque Tienes razón Vamos a rastrear a ese hombre salvaje y buscar pistas alrededor del círculo de piedras para saber más sobre Paula Mahler Círculo de piedras, nueva escena Caso número 27, Dentro del bosque, capítulo 2 Círculo de piedras Bien, vamos a hacerlo con Eduardo Bien, piezas rotas Flor de roto, papel Botas Casco de minería Balde No sé por qué dudo que vayamos a encontrarnos a ese personaje del sonámbulo Lo bueno es que él te las arreglase para encontrar nuevas pistas sobre la víctima mientras echamos un vistazo al lugar Ese dispositivo roto tiene el nombre de Paula en el cordón ¿Quieres restaurarlo? Adelante ¿Qué está escrito en el mapa que encontraste? Parece una amenaza Paula, aléjate de aquí o el mal caerá sobre ti La víctima no le caía bien a quien sea que haya escrito eso ¿Crees que pueda sacar guachas dactilares del mapa, Alan? ¿Qué pregunta más tonta? Claro que puedes ¡Ay! Es un pie grande Protéjeme, Alan ¿Qué? No existe ningún pie grande Califractilístico Tonto ¿Cómo acaba de llamarme? Mejor búsquese una piedra y póngase cómodo, amigo Siete sequitecitos hasta que el policista tal Alan pueda interrogarlo Alan Moir, nuevo sospechoso Continuemos ¿Pero qué nos parece? Nos encontramos con un ermitaño Bueno Qué manera de asustar a Frank, por favor Llamo ese dispositivo roto Listo ¿Ese dispositivo desvencijado es una brújula? ¿Consiguiste obtener alguna información sobre Paula en ella? Bueno, ni duda, tengo que... Tengo que vayas a sacar algo de la brújula ¿No te cansas de presumir? Continuemos Veamos Vamos a ver qué hay ahí Veamos Listo ¿Qué haces en la brújula de Paula? Ah, ya veo Trozos negros de... ¿Qué negros es eso? Como siempre tienes razón, Alan Parece que esos trozos de lo que sea se ganaron una visita a Jan Él encontrará la respuesta Veamos Continuemos Y ahora El mapa Listo Lo sabía Quien sea que haya escrito la amenaza a Paula en el mapa que encontraste cerca del círculo de piedra Dejó huellas dactilares por todos lados Puesto que eres lo mejor de lo mejor comparando huellas dactilares en la base de datos, Alan Decedo a los sonores Bien, sigamos Vamos a ver esa huella dactilar Listo Buen trabajo, Alan Así que las huellas dactilares que había en el mapa del círculo de piedras Pertenecen a una tal Melody Rivers Aquí dice que ella es una profesora de arqueología de la Universidad de Pacific Bay ¿A poco ese montón de rocas es tan antiguo? Opino lo mismo Más vale que vayamos a preguntarle a ella acerca de este mapa Y de su amenaza a la víctima Melody Rivers, nueva sospechosa Continuemos Bien, hablemos con Melody Encontramos un mapa suyo, señorita Rivers El policía de Taralán y yo tenemos algunas preguntas sobre cómo conoció a Paula Maller y por qué la amenazó Estaba volviendo a mi campamento para limpiar unas setas cuando me encontré con la intrusa Esa mujer estaba comiéndose su almuerzo ahí como si las rocas fueran un tipo de banca de día de campo El círculo de piedras es piedra sagrada No podía arriesgarme a que arruinara mi investigación sobre el periodo prehistórico de Logan's Pass Después de que esa mujer profanara el círculo de piedras Hice trampas con nudos de cuerda y las coloqué alrededor de todo el lugar por si ella volvía Caray, usted sí que no se anda con rodeos, ¿verdad, señorita Rivers? Tendremos cuidado de dónde pisamos por aquí Ah, bueno Sigamos Ahora Alan Muir Califractilístico es Califractilístico espiralidoso Escúcheme bien, caballero Si dejara de balbucear incoherencias y dijera algo que tuviera sentido, tal vez podría ayudar ¿Por qué a veces no se nos echó encima? Quería asustarlos para que se alejaran Así como intentó asustar a los turistas ¿Sabe que hay gente diciendo que usted es el sonámbulo? ¿El sonámbulo? No soy ni el sonámbulo ni pie grande Pero me da gusto de que existieran esas leyendas porque ahuyentan a la gente ¿Gente como Paula Mahler? ¿Acaso cortar a la gente por la mitad es parte de su estrategia para que lo dejen en paz? No conozco a ninguna Paula No conozco a nadie por aquí Soy un ermitaño Ese es más o menos el punto Siempre que veo turistas mientras ando de cacería de por día o recogiendo setas Hago todo lo posible por ocultarme y evitarlos Quiero proteger mi hogar Últimamente he estado viniendo más grande Por lo que me decidí a actuar pero no he matado a nadie ¿Qué te parece? Parece un monstruo Continuemos Bien Doce horas para los trozos negros En doce horas regresamos Bien Momento de resultados ¿Yan? El material que sacaste de la brújula de la víctima contenía restos de esporas de setas de la madera y acerrín Así que esporas de setas, ¿eh? Eso coincide con la evidencia que encontró Alan Si había acerrín por toda la escena del crimen, claro Exactamente Eso demuestra que el asesino tuvo contacto directo con la brújula de la víctima Mejor aún El asesino dejó una pista más Esos trozos negros que hallaste vienen de la suela impermeable de una bota de montaña Por lo que gracias a ti, Alan Ahora sabemos que el asesino usa botas de montaña ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! Entonces el asesino usa botas de montaña Vaya, eso sí que reduce considerablemente la lista de sospechosos de por aquí Sí, cómo no No sé que estás en lo correcto, Alan No podemos desanimarnos El asesino sigue suelto Policista tal, Alan Ahí estás Los administradores del campo quieren quitar las pertenencias de la víctima y hacer un espacio para otros excursionistas Será mejor que vayas al campamento de la víctima pero ya, antes de que cualquier posible evidencia se contamine o se pierda Bien, mesa de día de campo nueva escena Continuemos Mesa de día de campo Vamos a hacerlo con Isabel Bien, tenemos volante rojo Queso Sombrilla de plaza Montón de hojas Peine Frank Frank, por favor Bueno, si crees que estas hojas ocultan algo, no voy a estorbarte Adelante Bueno, continuemos Bien Papel roto Listo Dices que el papel roto que encontraste en el campamento de Paula es un cupón Se trata de una noche de estancia gratuita en el hotel Logan's Pass ¿Crees que aún sea válido? Ah, tienes razón Supongo que es solo para Paula Mahler También dice cortesía de la oficina de turismo Logan's Pass Así que conoceremos en la tal oficina de turismo de este pueblucho, ¿eh? Claro, es verdad Ruti Samson Es hora de tener otra charla con ella Bien, continuemos Hablemos de vuelta con Ruti Espero que no les importe si me siento Estas botas de montaña nuevas me están matando Estoy mucho más cómoda con tacones Pero me las regalaron en una tienda de la localidad ¿Cómo va a rechazarlas? No tiene por qué disculparse, señorita Samson Pero lo que sí queremos saber es más acerca de ese cupón que le dio a Paula Mahler ¿Puede usted creerlo? Le ofrecí una estancia gratuita en el mejor hotel de Logan's Pass Y ella prefirió acampar en la tierra y la nieve ¿Quién acampa en esos tiempos? A sus lectores les hubieran encantado más los hoteles de Logan's Pass Estaba cocinando setas rellenas para mi club de libros cuando me llamó Paula rechazando mi oferta Preparé una cita con esa para verla después de la clase de elaboración de nudos que impartó Quería reunirme con esa rápidamente para convencerla de la estancia gratuita Y que incluyera el hotel en su guía turística Pero ya no pude volver a hablar con esa Ah, bueno, qué lástima Sigamos Ahora, el montón de hojas Vamos a ver qué hay ¿Encontraste una grabadora en el montón de hojas? Esa sí que es tecnología de la que me puedo encargar Pero esta condenada cosa no funciona Es verdad, Alan Hannah es muy buena con la tecnología Apuesto a que ella podrá hacer funcionar la grabadora de nuevo Tal vez obtengamos más información acerca de la víctima Perfecto, sigamos 12 horas para la grabadora En 12 horas regresaremos de vuelta, mis amigos Momento de resultados ¿Hannah? Hola, Alan Arreglé la grabadora que hallaste en el campamento de la víctima Fue muy divertido trabajar otra vez con algo de la vieja escuela Bueno, escuché la cinta que estaba en la grabadora No era la voz de la víctima, pero se menciona su nombre varias veces El hombre de la cinta suena muy enojado Y ella habla en francés Pero el que se usa en Canadá ¿Un canadiense enojado? Eso existe El único canadiense por aquí que conocí a Paula es Brian McKenzie Y parecía ser más dulce que el azúcar Si se trata de Brian Suena tan enojado como puede permitirse estarle un policía montado Debo decir que Tabarnak sonó 50 veces Es la grosería típica en Quebec Todo apunta a que Paula Marley le hizo algo a su caballo No, espera Su caballo Lastimó su caballo Y un policía montado sin caballo No es un policía montado Estoy más acostumbrado a los compañeros de dos patas Pero lo entiendo Me pondría como loco si alguien lastimara a Duke Esa tortuga es mi mejor amigo en el mundo Alan, ¿qué te parece si visitamos de nuevo a nuestro vecino del norte otra vez? Continuemos Así que la tortuga de Frank se llama Duke ¿Qué te parece? Bueno, hablemos con Brian Un momento por favor policía estatal Alan Solo necesito terminar de volver a atar los nudos en los postes de mi tienda Y soy todo suyo Tómese su tiempo No creerá que tendremos un asesinato por resolver ni nada Hablando de eso ¿Podrá decirnos qué le hizo Paula a su caballo? Pues yo quería probar mis nuevas botas de montaña Así que Paula y yo nos fuimos juntos a caminar por el bosque para buscar setas Por supuesto, mi colega de confianza Biffenbecker venía con nosotros Jamás salgo sin él Pero en un claro Paula le dio de comer a Biff una barra de chocolate ¿Qué tiene de malo el chocolate? Me parece que ella solo le está haciendo amable con su caballo Pero lo vio usted No sabe nada de caballos El chocolate puede matarlos Biff estuvo enfermo varios días Y casi se muere No soy un policía montado sin mi montura Policía estatal Alan Biff ha sido mi compañero en la lucha contra el crimen desde que recibí mi placa ¿Qué te parece? Vaya, creo que hasta los policías montados también puede tener una crisis de nervios ¿Qué tal si enloqueció y mató a Paula en un arranque de ida por lo que le hizo a su caballo? Tiene razón Alan Eso lo sabremos muy pronto Más tarde en la estación Vaya, esa Paula Malder se hizo de muchos enemigos en Logan's Pass Incluso hasta por accidente Usó el círculo de pedras como banca de día de campo Eso encolerizó tanto a Melody Rivers que hasta puso trampas Y casi mata al caballo del policía montado por darle de comer chocolate ¿Y qué me dices del repulsivo ermitaño Alan que anda corriendo por ahí asustando a la gente? ¿Tal vez Paula se le acercó demasiado? Policía estatal Alan Llamaron para decir que un hombre llamado Judd Tucker Está amenazando con saltar de la montaña Que está por el círculo de piedras ¿El leñador quiere suicidarse? ¿Qué diablos? No te la puedo creer, ¿eh? Intento de suicidio Tenemos que salvarlo Pero lo haremos en el próximo capítulo Volvamos a la pantalla grande, amigos Intento de suicidio No, no te puedo creer Tenemos que salvar a ese leñador pronto Pero lo haremos en el próximo capítulo Así que chicos El capítulo número 3 Será para el siguiente video Que se va a lanzar Solo en unos instantes, nada más Bien Amigos Espero que lo hayan disfrutado Pero nos volveremos a encontrar En breve, nada más Esto fue Criminal Case S.A. Así que gracias a todos Y nos volveremos a encontrar En instantes Nos vemos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!